Bien, aquí en Metadata entonces vamos a conocer también cómo se hace justamente el registro de precios con esta variedad y cambio permanente que se produce a lo largo y ancho del país, pero fundamentalmente aquí en la provincia de Misiones. Hay gente que está trabajando desde hace un tiempo ya y viene informando mes a mes cómo ha sido y es la evolución de precios. Vamos a justamente hablar con una de las responsables aquí en la provincia, aquí en Posadas, para que nos cuente de cómo ha sido este trabajo y le damos la bienvenida entonces a quien está a cargo de ISEPSI, ¿no? Sí. ¿Qué significa básicamente? Bueno, el ISEPSI es un instituto de investigación social, económica y política ciudadana. Primero, muchas gracias también por la invitación al programa y muchas gracias por permitirnos también contar el trabajo tan importante que venimos realizando durante estos meses. Bueno, vamos a hablar con Belén Batner que es la responsable, ¿no? Sí. De este equipo. ¿Y cómo se hace el relevamiento? Porque mes a mes vamos conociendo y nos vamos sorprendiendo el golpe al bolsillo que tenemos todos los ciudadanos. Bueno, el índice barrial de precios es un indicador, así lo llamamos nosotros, una herramienta que nos permite construir información estadística todos los meses en los distintos comercios de los barrios populares. Sí. Ese es nuestro foco. Nosotros no solamente trabajamos en la provincia de Misiones, sino también trabajamos en todo el territorio nacional, en realidad en 20 provincias de la Argentina, donde mes a mes en las mismas fechas organizamos este relevamiento. En la provincia de Misiones, el índice barrial de precios se realiza en ocho localidades, tratamos de distribuir para poder cubrirse una centro, sur, norte. Y bueno, la realidad es que este relevamiento lo venimos haciendo de manera mucho más sistemática desde finales del año 2020. Sí. Y lo organizamos, digamos así, todos los meses. Los encuestadores salen a los comercios de los barrios populares. Entonces, la metodología es justamente trabajar mediante la investigación, acción participativa. Esta es una metodología que incluye a las mismas personas involucradas, digamos, a la misma población en la construcción de información estadística. Sí. Defendemos esta postura porque justamente, primero que relevamos en los barrios populares, en los comercios de cercanía, también relevamos supermercados, pero para poder diferenciar esto, pero nos enfocamos, primero, en los comercios de cercanía, en los comercios de los barrios populares, porque es ahí también donde las familias resuelven su compra diaria. Claro. Yo siempre repito en todas las entrevistas, ¿no? Esto de que el vecino, la familia, digamos, nosotros mismos, no vamos a... Se terminó el aceite, vamos a comprar al kiosco más cercano, no vamos al supermercado a hacer esa compra. Digamos, se me terminó la harina, lo mismo. Entonces, los gastos de la familia en el día a día se concentran en los comercios de los barrios populares. En definitiva, también estos son los últimos elabones desde la formación del precio hasta la cadena final, ¿no? Claro. Y también, ¿por qué? Porque estos sectores son los que más son golpeados, digamos, por los vaivenes de la economía. Y también, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque las políticas sociales son destinadas a estos sectores. Entonces, nosotros creemos que producir información estadística tiene que ser desde los sectores subsociales para los mismos sectores sociales, ¿no? Mencionaba ocho municipios, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, en este momento estamos relevando Posadas, Garupá, Candelaria, Puerto Rico, Puerto Esperanza, El Dorado, Leandro, Nalem. También estuvimos haciendo relevamiento en Apóstoles para poder cubrir, digamos, varias zonas a la vez. ¿Hay muchas diferencias en cuanto a precios cuando observan los precios aquí en Posadas comparado, por ejemplo, a Apóstoles y otras localidades o más o menos son similares? Por lo general, los precios suelen ser similares y nosotros vemos que por ahí en la zona de Posadas, sí, dentro de la distribución, es uno de los que tiene más altos los precios. Pero esto también se repite en las grandes ciudades de otras provincias, ¿no? En las capitales provinciales suelen ser los precios. Y también hay otra cuestión más diferencial que tiene que ver con que en las localidades del interior, por ejemplo, se resuelve también, digamos, de otra manera. Digamos, el mismo productor de la zona es el que le vende a la verdulería. Entonces, se resuelve de otra manera. Sí, no deja de haber, obviamente, precios en zona norte. En el Dorado, precios también más elevados. Pero en general se manejan los mismos precios, por eso que el relevamiento también habla siempre de la provincia de Misiones. ¿Hay una cierta cantidad de insumo o mercadería que revelan cada mes? Sí. Nosotros relevamos los 57 productos que también nos releva el INDEC. Justamente la diferencia radica en esto de hacerlo de manera presencial, que es otro punto que no nombré, y en los comercios de los barrios populares. Son los 57 productos que componen la canasta básica alimentaria. Si tuviéramos que hacer un índice de crecimiento, algunos porcentajes aproximados en forma mensual, desde el año pasado a este, que tuvimos un crecimiento muy importante, ¿no? Sí. Justamente, bueno, cuando cerramos el informe que tiene los datos del mes de marzo, hacíamos este análisis. De marzo del 2021 a marzo del 2022, los aumentos estuvieron por encima del 60% y otros llegando al 60%. Es decir, por ejemplo, los alimentos del rubro... De marzo a marzo. De marzo a marzo, ¿no? O sea que hay 60%. Hay un 60% en la provincia de Misiones. Que sería nuestra inflación estimada por el sector privado, que dice, bueno, vamos a llegar este año y hasta el próximo alrededor del 60%. Claro. Si tenemos que pensar, por ejemplo, en el rubro almacén, este superó el 60%. Sí. Los productos alimenticios del rubro verdulería, frutería, llegaron casi al 60% y los de carnicería, que fueron los que tuvieron aumentos importantísimos durante el 2021, inclusive, y los primeros dos meses, sobre todo en la provincia, también han superado el 60%. Y si tenemos que hablar entre mes y mes, digamos, de febrero a marzo, que son, digamos, intermensual, también, digamos, no solo el INDEC habló también de un porcentaje alto, sino nuestro índice barrial de precios también, digamos, entre más de un 8% en algunos rubros, entre un 8 y un 11% en lo que es la canasta básica alimentaria. Esta situación realmente se refleja, digamos, en la incertidumbre que sienten las familias, voy a hablar a las familias milloneras porque es lo que me toca a mí, digamos, y lo toca a nosotros desde el instituto. Se refleja en esto, ¿no? En la sensación de incertidumbre de las familias, nosotros que tenemos la posibilidad de relevar justamente de manera presencial y de charlar con el comerciante. El otro día justamente hacíamos una publicación en nuestras redes sociales acerca de alguna frase que nos decían los encuestadores que le comentaban los diferentes comerciantes, ¿no? Y esta sensación de angustia también porque, digamos, tratan de mantener su negocio a flote. La mayoría nos decían hoy sobrevivimos, es el día a día. ¿Por qué? Porque si aumentamos realmente como debería ser, como tendríamos que hacer para obtener ganancias, la realidad es que las familias no nos van a comprar porque no tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Entonces prefieren tener un margen mínimo para poder sostener el día a día. O sea, realmente no solamente al consumidor está afectando, sino a los mismos comerciantes de los barrios populares que viven de esto. El panorama es complejo para los misioneros, para los argentinos en sí. Y tuvimos una sumatoria de cosas a nivel nacional y también a nivel internacional que hoy hacen que realmente la familia de los sectores populares sean los que más se vean golpeados. Hoy no es solo la clase, o mejor dicho, aquella población históricamente denominados marginales. Hoy también es la clase trabajadora. De hecho, tuvimos varios reclamos de ciertos sectores, ¿no? Que se ven afectados por estas subas. La canasta básica alimentaria en el mes de marzo, según nuestro índice barrial de precios, estuvo por encima de los 40.000 pesos, 40.400 pesos. Es una suma importantísima. Y ahí tenemos que hacer comparaciones con los salarios, ¿no? Claro, a eso iba también. Esos 40.000 pesos ya representa el piso para no ser pobre o para no ser indigente. Para no ser indigente. Estamos hablando de una canasta básica alimentaria para una familia tipo, es decir, de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores. Es el monto que necesitó una familia misionera solamente para alimentarse. Ahora, si hablamos para alimentarse y cubrir nuestros gastos, según nuestro índice barrial de precios, una familia misionera, y para no caer bajo la línea de pobreza, estuvo por encima de los 90.000 pesos. Y estamos hablando, si hacemos esta comparación, primero de familia tipo, ¿no? Cuando también sabemos que las familias misioneras son muchas veces más numerosas, de 5 o 6 integrantes, que también tienen adultos mayores en sus hogares, y eso también representa, digamos, el gasto, no sé, de salud, que también tienen, no sé, el olla compartida, donde hay familias ensambladas, o que viven dos o tres familias, digamos, en el mismo terreno, en el mismo espacio. Toda esta situación se complejiza, digamos. Y tiene que ver también, fundamentalmente, creo yo, con, y lo estuvimos viendo, digamos, de acuerdo a nuestros precios, con que las diferentes iniciativas gubernamentales no dieron parece en la tecla correcta, y por eso, digamos, la situación tan difícil que se vive, ¿no? Nosotros sostenemos que este trabajo es fundamental, ojalá pudiéramos contar datos más alegres o más alentadores, pero realmente no, porque la situación económica está así, la inflación sigue creciendo, pareciera que los precios, vamos a hablar de los precios de alimentos, no más, ya sabiendo que hay otros sectores que también tuvieron subas importantísimas, pero pareciera que los precios de los alimentos van por el ascensor y los salarios por la escalera, ¿no? Sí, y lo cierto es que desde que ustedes están haciendo relevamiento acá en Misiones, por lo menos, si bien señalaba que lo hacen en todo el país, pero si nos enfocamos particularmente en Misiones, desde el año pasado ese crecimiento ha sido cada vez más notable, mayor, digamos, especialmente en los últimos meses, digo, en el arranque de este año hasta ahora, que me imagino están ya haciendo lo que va a representar para fines de este mes. Sí, de hecho, bueno, nuestros encuestadores la semana que viene salen de nuevo a relevar los precios, pero sí, el año pasado, por ejemplo, las subas más importantes estaban en el rubro carnicería y almacén, digamos, los de almacén que componen los alimentos diarios para una familia, hierba, arroz, azúcar, polenta, harina, eran los que más tenían aumentos, y de la mano el rubro carnicería, que no paraban de aumentar los precios de los alimentos. Y después, durante este primer trimestre, también, digamos, no podemos, en otro contexto, parecería casi irrisorio tener que hablar, digamos, de más de entre un 8 y un 11% de aumento solamente entre un mes, digamos, entre febrero y marzo. Y sin embargo, esto se está dando. Y de la mano viene también, digamos, mejor dicho, no acompañan los salarios, ¿no? Sí. Esta semana escuchaba que había gente que decía, bueno, pero los docentes todo el tiempo salen a protestar. Y en realidad, en este contexto, es mucho más válido su protesta. No llegan a pasar, los docentes, inclusive, con más de 11 años de antigüedad, no llegan a pasar la línea de pobreza con sus sueldos. Entonces, en este contexto, vemos también, el otro día, justamente decía eso, no, hoy no son solo los sectores marginales, sino también son aquellos sectores trabajadores los que salen a reclamar porque no llegan a fin de mes. Esa es la realidad. Bueno, un escenario sumamente complejo, naturalmente, pero queríamos registrar la tarea que ustedes están realizando porque nos da un parámetro, porque la gente ya dice, ya pierdo, creo que la mayoría perdemos cuenta de los precios de cada producto. Uno va a comprar determinado producto y ya va variando cada 15 días, cada semana, permanentemente, y un poquito ustedes dan un parámetro de crecimiento, de incremento, y pensaba, porque si hacen el índice de precio barrial, productos básicos de consumo, también, incluso a nivel provincial y nacional, se mostraba cómo marzo incidió en otro producto que fue el de la canasta escolar, que es otro capítulo también, o sea, todo incide a golpear muy fuerte al bolsillo del consumidor. Sí, también, digamos, en otros escenarios, por ejemplo, en otros sectores, digamos, el aumento de la energía, que fue otro golpe tan duro, digamos, también al bolsillo, ¿no? La familia de un mes a otro encontrarse con pagar su voz más importantísima, digamos, en la energía, en el transporte. Nosotros también en la provincia tuvimos un aumento del transporte. Todo esto impactando fuertemente a los sectores populares y trayendo ese, ¿no? Un escenario, bueno, yo soy licenciada en trabajo social y desde mi profesión analizar esto también, ¿no? El contexto y qué se vive en el escenario social. Y realmente soy una sensación de incertidumbre. Más nosotros que tenemos la posibilidad de hablar, que trabajamos con organizaciones sociales, barrios de pie, que tienen, digamos, un reconocimiento territorial y nos permite entrar a los barrios. Y también, bueno, son quienes hoy sostienen, ¿no? Día a día los diferentes comedores y demás. Y nos cuentan este escenario tan difícil. Y hay eso, ¿no? Un escenario de incertidumbre. Y lo que provoca también socialmente estas situaciones económicas, ¿no? Tenemos registros, inclusive en el 2001 también, digamos, de esa crisis que se vivió en el país. Y cómo también en cada situación de crisis, la familia, no solamente, digamos, la cuestión económica golpea, sino la cuestión de salud, porque hay muchas familias, digamos, que se enferman debido a esta situación o que tienen que sostener dos o tres trabajos. Y esto es un impacto para la salud. Otras cuestiones también, no sé, el alto índice de suicidios que hubo en mucha época, en términos de estas crisis, ¿no? Entonces, siempre la situación económica acarrea un montón de otras cosas por detrás. Muchísimas gracias, Belén, por acompañarnos. De esta manera, Belén Wattner, de esta asociación que se ha dedicado a, bueno, a informarnos mes a mes cómo está la evolución de los precios, fundamentalmente en los barrios. Señalaba justamente el recorrido que hacen a lo largo de la provincia y también hay un informe de todo el país que ofrecen como para conocer la evolución de precios. Vamos a la pausa y ya volvemos.